Jatun Umayek, Presidenta del Congreso de la República. Jatun Umayek, Vicepresidentes de la República. Huayquicuna, Panaycuna, Congresistas de la República. Huayquicuna, Panaycuna, Zapanca, Distrito, Comunidad, Provincia, Región, Perú, Suyupi, Cajcuna. Zatun Umayek, Vicepresidentes de la República. Jatun Umayek, Vicepresidentes de la República. Jatun Umayek, Vicepresidentes de la República. Castillas y Mipipas, Rimasum, Huayquicuna, Panaycuna. Jatun Umayek, Vicepresidentes de la República. Jatun Umayek, Premier, usted dijo que lo iba a traducir, lo va a traducir. Premier, le agradecería como se acordó con la mesa, por favor. Constitución, artículo 48, quechua, semipi, castellano, semipi, no cansa, trima, suami. Premier, Premier. Disculpe, Premier. Voy a hacer uso en castellano. Por favor, le agradeceríamos toda la representación nacional, porque yo tampoco lo entiendo, que de aquí en adelante, ya que hizo el saludo en quechua, pueda hablar en castellano, por favor. Como quedamos con la mesa directiva. Señora Presidente del Congreso de la República, señoras y señores vicepresidentes, vicepresidentas del Congreso de la República, señores congresistas de la República, esto es una muestra de que aún todavía nuestro país no ha entendido que hay pueblos profundos, que tienen cultura, que tienen idioma, de diferentes sectores. Ustedes, quienes somos congresistas o quienes somos autoridades, estamos en la responsabilidad de escuchar a todos. Cuando nosotros no hablamos el quechua y nuestros hermanos no hablan castellano y sólo hablan el quechua, estamos prácticamente dejando de lado a ellos. Ustedes, el día de hoy, han sentido muchos que no hablan el quechua. Lo único que hemos hecho es saludarles en Aymara, en Quechua y ahora pasaremos a intervenir en el castellano.